Seguimos, vamos, primer palo, segundo palo trayectoria, eso es, eso es, cerramos primer palo, trayectoria, bien, posee lo difícil, intenta como si quisiera darle al chino, tú intenta darle al chino y él, vale, va, uno, eso es, que pase, eso es, que le cueste, vamos, él defiende al chino, va, bien, tú defiendes al chino, eh, al ver, vamos, va, va, bien, Eso es, venga, mejor el gesto técnico, vamos, primer palo, bien, bien, eso es.